Continuamos con Viaje a Otra Dimensión. Hola, soy Antonio Choy. Es tu programa Viaje a Otra Dimensión a través de Capital. Tu opinión importa. Bien, queridos amigos, ya saben, y más adelante tendremos aquí en nuestra cabina a el que se ha considerado el depositario, la persona que manifestó tener estos misteriosos restos anómalos, Paul Krawick, ¿no es cierto?, que va a estar aquí con nosotros, ya llegó acá a la radio, y más adelante va a conversar y va a dar su versión con respecto a todo este tema. Y usted va a tener oportunidad de conversar con él. Y además ha traído, según nos han manifestado, estos restos muy interesantes para que lo puedan apreciar el público. Así que nuestros viajeros de dimensión. Así que más adelante vamos a tener acá a Paul Krawick, exclusiva. Bien, queridos amigos, vamos a hacer un paréntesis. Y el tema que esta noche nos ocupa es también, dentro, ustedes saben, de la temática que maneja Viaje a Otra Dimensión, que son los misterios de la vida, del hombre, del universo. Hay lo que se llama los misterios de cómo pueden influir los ancestros, nuestros antepasados, en los problemas que podamos tener en la vida actual. Todos tenemos problemas. Tenemos problemas de pareja, problemas familiares, problemas con relación con nuestros hijos, problemas económicos, problemas de salud. Y siempre se habla acerca de que eso puede ser por temas genéticos, hereditarios, por temas ambientales, ¿no es cierto?, la influencia que vamos a tener de la escuela, del aspecto familiar. Pero, ¿qué pasa cuando algunos señalan que los problemas que tiene una persona puede deberse a lo que ha sucedido cinco generaciones atrás? O sea, en los padres, en los abuelos, en los bisabuelos, en los tatarabuelos. Algo pasó, algo surgió, que luego esto se prolonga y se proyecta a nuestra vida actual. Y lo que nosotros hagamos puede tener influencia hacia adelante, hacia nuestros hijos, no solamente directamente a nuestros hijos, sino también a nuestros nietos, nuestros bisnietos, nuestros tatarabuelos. ¿Es así? Justamente estamos acá con Julio Salas. Él es director del Centro Peruano de Constelaciones Familiares para hablar acerca de este tema tan, pero tan interesante. Julio, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Anthony. Un placer estar aquí en tu programa. Muy sintonizado, lo está escuchando siempre. Ok, gracias. Y hablar de los ancestros es hablar de nuestros antepasados, que no es que desaparecieron con la muerte, sino que están con nosotros, están en nosotros a través ya sea de nuestras genes, pero también a través de alguna conexión invisible que no nos damos cuenta y que de alguna manera nos afecta, como bien has comentado tú. Si bien los ancestros pueden convertirse en una bendición muchas veces, porque nos dieron lo mejor y siempre nos están tratando de dar lo mejor, pero en algunas ocasiones tuvieron problemas, como los tenemos nosotros, problemas serios, graves, traumas, y pudieron haber muerto de un asesinato, de un suicidio, y cuando las cosas suceden de esta manera y no se han resuelto, ¿qué sucede? La pasamos a la generación siguiente para que trate de resolverla. ¿A la generación inmediata siguiente? A veces a la inmediata siguiente, pero a veces salta, a veces una, dos o hasta tres, a veces puede saltar. Eso se llama la papa caliente, o sea, como es tan duro lo que tengo que resolver, yo no lo puedo hacer. Quizás tú que eres más chico, mi hijo lo pueda resolver. Entonces, imagínense, hay niños o adolescentes que tienen como serios problemas de salud mental, psicológicos, emocionales, ¿y por qué se deprime mi hijo que es adolescente? No tiene motivo, ¿no? No había pasado con él antes, ¿cómo es posible? Y cuando comenzamos a ver, por ahí que la depresión no era del padre, sino era del abuelo, y más aún, de repente había un evento que pudo haber sido causado por un excluido. Pero siempre es ese mismo ejemplo, un poco para que entiendan también nuestros oyentes y televidentes. Supongamos que una persona tiene un hijo que es adolescente y está pasando en un estado de depresión. Y de repente depresión que hasta se le tienen que medicar. Así es. Entonces, digamos, uno va al psicólogo, o de repente al psiquiatra, no lo sé, dice, bueno, tiene un cuadro de depresión severa, se le hace de repente una terapia, y es un tema bioquímico del cerebro, es parte a veces de la etapa de la adolescencia, hay una serie de cambios bioquímicos, el tema de la madurez emocional, y bueno, le recetan terapia, y la terapia a veces no funciona como se quiere, recetan medicamentos, unas pastillas, y esa química va al cerebro. Y por ahí son antidepresivos, y química contra química, y el chico de repente empieza a reaccionar, se pone más alegre, pero siempre hay el tema de estas pastillas que constantemente se va a estar tomando. Lo que dicen las constelaciones familiares es que no necesariamente es un tema químico del cerebro, sino es un tema energético, que, digamos, lo que pasó, la depresión que tiene un joven, no se puede deber a algo que hizo el abuelo. Quisiera que amplíes un poco el tema, o mejor aún, un caso que hayas tenido de repente, en particular, ¿no? Claro que sí. Mira, en principio tenemos que decir que las constelaciones familiares van a complementar los tratamientos médicos, psicológicos, no los reemplaza, los potencia. Yo soy psicólogo, y feliz día para todos los colegas, para todos los psicólogos. Hoy día es día de los psicólogos, así que un saludo para todos nuestros amigos. Saludos a todos los colegas. Claro, psicólogos. Bueno, decir lo siguiente, que un caso, pongamos, un adolescente, de pronto entra en la depresión, pasaron una serie de tratamientos, de pronto sin éxito, y cuando se hace una constelación, se puede ver que cuando se desarrolla esta técnica, y vamos a explicar cómo se hace esta técnica. Sí, es importante que explica en qué consiste. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es la técnica de las constelaciones familiares? Nos reunimos un grupo de personas. Ya. Ninguno se conoce, no se conocen quizá de manera muy superficial. ¿Cuántas personas? Cuatro, cinco, seis. Promedio de unas diez a más personas. Diez. Promedio de más. Entonces, la persona que quiere ser la constelación, saber cuál es la respuesta de esto, viene con la persona que está entrenada, que está preparada, y dice, bueno, quiero hacer una constelación porque mi hijo está así. Acá está mi hijo, ahí está el padre, o la madre, y entonces, bueno, se escoge un representante del grupo que no sabe nada del caso, que no los conoce, y dice, bueno, yo voy a representar el papel del hijo, pero no es un teatro. No es un teatro. Ajá. Entonces, ocupa el lugar del hijo. Una persona X. Una persona X. ¿Quién designa eso? Esto lo designa la misma persona que está haciendo la constelación, o a veces el mismo constelador. Esto es variable. También se elige representante para la madre, para el padre, por ejemplo, y de pronto se comienza a observar de que los tres comienzan a observar a un punto vacío, a un punto equidistante entre los tres. Ya. y curiosamente cuando hay ciertos signos nosotros vemos de que todos están atentos no a sus propias vidas, sino de pronto están atentos a un evento familiar y el terapeuta le pregunta a la persona que está dirigiendo la constelación, ¿hubo ustedes, padres de familia, tuvieron alguna pérdida, algún aborto natural, espontáneo, o a veces provocado, esto no lo sabía el chico. Ya. Ya. Se le pregunta de determinada manera, ¿no? Claro, una técnica. Claro. Efectivamente, y se coloca a esta persona y todo, y las personas que están siendo representantes comienzan a encontrar tranquilidad y de pronto este joven con estos síntomas en el cual el joven estaba en el lugar del muerto, del niño que no llegó a nacer, entonces se encuentra que ya no era él solo, sino que tenía un hermano mayor y que estos síntomas de depresión era porque estaba mirando a un lugar que no era el de los vivos, sino era el de un hermano que había fallecido. ¿Estaba ocupando un lugar que no le correspondía? Efectivamente, estaba ocupando el lugar, a veces le dicen, bueno, tú eres el primero de mis hijos, en realidad de pronto era el segundo porque el primero no pudo nacer. Pero acá hay un tema que quiero que me expliquen, ¿no? Ajá. En realidad, ahí el chico, digamos, que es el que tiene la depresión, él está ahí por su depresión, pero en realidad quien asume el papel de papá y asume el papel de mamá no son su papá y su mamá verdaderos, son personas que están asumiendo un papel. Y que no las conocen. Y que no las conocen. ¿Cómo ellos, este papá y mamá ficticios, pueden saber o pueden asumir de que en verdad ha habido un aborto? Y o sea, que en la vida real sí pasó eso, digamos, ¿no? ¿Cómo ellos pueden llegar a saber eso? Si son simplemente personas que están asumiendo un papel. Esto es lo interesante. En principio, y repito, esto no es una actuación, las personas salen y comienzan a sentir siento pena, tristeza, y tú ves que comienzan a llorar, no sé de dónde me salen estas lágrimas. Claro. ¿Cómo es que lo saben? ¿Cómo es que lo saben? Esto se llega a través de la observación, a sacar esta conclusión, a través de la observación de los gestos de las personas y se comienza a hacer también una correlación. Esto te pasó a ti, el terapeuta que está entrenado, le comienza a hacer una serie de hipótesis y comienza a corroborar lo que está ocurriendo en ese lugar. Hay algo, si bien es cierto, es muy psicológico, pero hay algo ahí sinceramente misterioso. Es misterioso, sí. Y de milagroso, ¿no? Y mira, en una ocasión vimos el caso de una persona con problemas en la garganta. Me pedí, disculpa que me interrumpa. Es muy interesante lo que te estamos contando, vamos a hacer la pausa de las noticias y luego vamos a regresar para que nos estés contando esta anécdota. Y te cuento un caso interesante. Claro, y cuentes eso y luego con la llamada del público. Bueno. Nueve y dos, pausa, noticias. Hola, soy Antonio Nichoy, este es tu programa viaje a otra dimensión a través de Capital, tu opinión importe. Saben, queridos amigos, más adelante estará aquí con nosotros Paul Krawitz, la persona que fue, que divulgó el tema de estos supuestos momias anómalas, aún no decían extraterrestres, y que ha traído justamente aquí a la radio algunas muestras para mostrar, para enseñárselas a nuestro público. Así que, no se pierda, más adelante estará Paul Krawitz aquí, en vivo en directo, con nosotros. En el tratado estamos con el licenciado Julio Salas, el psicólogo, estamos hablando de un tema muy interesante acerca de las constelaciones familiares, y tenemos una llamada justamente sobre eso. Aló, buenas noches. Aló, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Con qué tengo el gusto? Sí, mi nombre es Regina, soy de Surco. Hola, Regina, ¿qué tal? Mucho gusto, señor Anthony. Estoy escuchando su programa y me interesa lo de las constelaciones. Tengo un, podría preguntar, tengo algunas dudas, porque yo creo que en mi, en toda mi constelación familiar ahora que estoy pensando, no me está yendo bien, y eso viene desde la abuela, incluso puede ser desde los abuelos. Mis tíos me han dicho cosas sobre mi abuela que yo jamás había escuchado. Mi abuela, mi madre, siempre han hablado bien, con decencia de la persona, de la persona de mi abuela y mi abuelo. Mi madre me ha hablado muy bien de mis abuelos, a los dos los quiero muchísimo, a mi madre, y a los dos, bueno, que en paz descansen. Mi abuela, mi mamá ya, mi padre no se ha portado bien, y todo eso está trayendo malas consecuencias. Supongo que ha sido un secreto que creo, me parece, han estado guardando y han querido taparlo con algo, ¿no? ¿Abuela paterna o materna? Ni materna, materna, porque con ella yo viví. Ajá. Este, lo que pasa es que de un momento a otro abruptamente, mi tía me dijo que a mi abuela la habían violado, y eso yo jamás lo he sabido. Ok. Y, como sea, y me puse a interrogar cosas, ella era así, ella era así, o sea, una cosa que yo jamás yo había visto. Claro. Tu abuela era así, mala, mala, como si fuera la perversa. Entonces, yo le dije a mi tía, porque ella, yo también no creo que está bien de la cabeza, porque media depresiva. Ah, de repente puede ser muchas cosas que he inventado. Yo también soy un poco depresiva. Ahora, por otra parte, mi mamá perdió hijos. Yo fui la tercera, la tercera, y la más querida, la que toda la vida mi madre ha luchado por tenerme. Ok, muy bien. Su tesoro, su hija más preciada, uy, de ella salían palabras maravillosas sobre mí, y gracias a ella pude surgir. Muy bien, Regina, Regina, vamos a escuchar qué opinión tiene acá el licenciado Julio Sala con respecto a tu caso y cómo se puede aplicar el tema de las constelaciones. Regina, ¿estás ahí? Sí, claro que sí. aquí estoy, doctor. tú dijiste que tu mamá tuvo varias pérdidas. Sí, yo fui la tercera, mi mamá estuvo embarazada siete veces. Contando las pérdidas, ¿en qué número de hermanas serías? Yo soy la tercera, mi hermana sería la quinta. Ajá, ¿y las pérdidas vinieron antes que tú o después que tú? Sí, antes que yo, luego vi una pérdida, luego mi hermana y luego dos pérdidas más. Ah, entonces no serías exactamente, no serías exactamente la tercera. a mí me gustaría saber, disculpe, sí, me gustaría saber qué hizo mi madre con los hijos, o sea, los fetitos que se le cayeron. Todavía tengo mi conciencia, los habrá botado al water, los habrá enterrado, ese, yo nunca voy a saber eso. mira, hay cosas importantes que hay que tener en cuenta, Regina, en primer lugar, tienes que encontrar tu lugar dentro de toda la familia, qué número de hija eres si tomas en cuenta las pérdidas que tu madre tuvo, y hay situaciones como estas que comentas, de que qué hizo con los fetos, que qué, por qué lo hizo, cómo lo hizo, hay situaciones que no nos corresponden como hijos, juzgar, y meternos en temas que corresponden netamente a situaciones que no conocemos en contextos que no conocemos y que no sabemos. ¿Por qué nos van las cosas mal en la vida? Porque no respetamos el orden. Porque primero, según Bert Hellinger, que es el creador de todo este sistema, primero viene el orden y luego el amor. Si estás mal con tu padre, me hablas de que pasaron situaciones con tu padre, con tu abuela, obviamente, cuando no están bien las raíces, los frutos van a tener problemas. Entonces, si queremos sanar, tenemos que sanar todo este árbol genealógico, todo este árbol familiar y respetando también los secretos. Los secretos a veces tienen lugar para que puedan ser revelados y hay secretos que hay que respetarlos, hay que darle su lugar y en ese sentido, quien está excluido, que es en este caso la abuela que habla mal, cada exclusión, pensemos un poco a qué persona de mi vida estoy excluyendo, a qué personas de nuestra familia hablan mal, hablan que hizo esto o lo otro, esto se llama una exclusión. Exclusión. Exclusión y cuando nosotros excluimos a alguien, una parte de nosotros se pierde, una parte de nosotros digamos, tiene problemas. Ahora, tú comentabas antes de la pausa que había un caso muy interesante que querías compartir con nosotros para un poco entender esto de las constelaciones familiares. Sí, una persona estaba con muchos problemas de la garganta, decía, no sé qué me pasa en la garganta, me he hecho exámenes médicos, me he ido a diferentes especialistas y no sé qué me sucede. Un tema de salud. Entonces comenzamos a hacer una labor de constelación y resulta que fuimos no una generación hacia atrás, varias generaciones hacia atrás y encontramos a través de este sistema que efectivamente había habido un ancestro que murió ahorcado en la guerra con Chile, fue detenido y ahorcado y esto no lo tenía no lo tenía a la mente. Sí, no lo tenía a la mente. Entonces, esto fue lo curioso y después de esto este dolor desapareció. Ahora, ¿es fue un bisabuelo, un tatarabuelo? Bueno, no contamos todas las generaciones hacia atrás porque, digamos, esto ocurrió en la guerra con Chile y tuvo varios abuelos bisabuelos. Pero yo lo que digo es que si una persona en la guerra con Chile muere ahorcada, vamos a decir, cuatro o cinco generaciones después a una persona le brota un dolor en la garganta. ¿Cómo se puede, qué relación causa-efecto hay entre uno y otro a lo largo de los años? ¿Cómo se transmite? ¿Genéticamente? ¿Energéticamente? ¿Cómo funciona eso? Al parecer todavía no hay una explicación total acerca de esto. Tenemos algunas teorías y una explicación que se habla que es una explicación energética. Se habla de que son fractales, son situaciones que se van repitiendo a lo largo del tiempo y que de alguna manera existiría lo que se llama un trauma transgeneracional. Trauma transgeneracional. Transgeneracional. Es decir, que también nosotros en nuestra familia puede haber tenido un trauma transgeneracional, se han participado en alguna guerra, en un desastre natural, si ha pasado, han devenido de pronto de la Segunda Guerra Mundial, hemos tenido personas que sus familiares han estado en Hiroshima, por ejemplo. Entonces, de alguna manera esto nos afecta y mira, Anthony, que será quizás increíble para todos. Alguna vez estábamos haciendo una constelación y de pronto comienzan a aparecer dentro de la constelación representantes de los españoles, del tiempo de la conquista. De la conquista, efectivamente. Porque esto nos da noción en las constelaciones familiares de que de alguna manera todos estamos interconectados, de que el tiempo es bastante relativo. El tiempo es relativo. Es bastante relativo y que de alguna manera nosotros tenemos lealtades invisibles que obedecemos sin saber porque lo importante es la pertenencia. Yo por pertenecer soy capaz de morir, soy capaz de hacer cualquier cosa, entonces algunos se sacrifican. Dicen que por mi dolor los demás se van a salvar, pero lamentablemente no siempre es así, no siempre por esto se van a salvar las personas. Muy bien. ¿Tenemos otra llamada? Aló, buenas noches. Hola. Aló, buenas. ¿Puedo participar? Hola, ¿qué tal? ¿Cuál es tu nombre, por favor? Ah, sí, mi nombre es Carlos. Carlos, cuéntanos, Carlos, tu historia. Bueno, este, yo sufro un falso de depresión. Ya. Estoy a tiempo, ahorita estoy medicado, mi madre me cuenta que íbamos a ser cuatro hermanos, pero hoy tuve un aborto y no sé si eso se debe a lo que yo estoy sufriendo como lo que estoy escuchando ahorita. ¿Hace cuánto tiempo estás con este tema? ¿Hace cuánto tiempo estás con este tema? Mi edad son cuarenta y seis años. ¿Cuarenta y seis años con la depresión? ¿Te refieres? No, ¿desde cuándo tienes? No, ¿desde cuándo tienes síntomas? La depresión hace más o menos seis, siete años. Seis, siete años. A los que están treinta y ocho más o menos. ¿Y coincidió con algún evento en especial en tu vida? Bueno, tuve unos pequeños problemas emocionales y a raíz de eso me vino esos problemas. Bueno, ¿estos problemas emocionales de qué fue? ¿En relación a qué evento? Bueno, fue un fuerte emoción que se me separé, bueno, de ahí a... Un problema de separación. Algo así. Ok, ok. Muchas gracias, Carlos. Gracias, gracias, Carlos. Mira, Carlos, de alguna manera influencia este tema también de los abortos y no saben de qué manera tiene influencia sobre el estado emocional e inclusive sobre el tema de la prosperidad. Ah, ¿sí? Sí. ¿Cómo sí? A veces las personas dicen, no, yo quiero la prosperidad, quiero que crezca mi negocio, el dinero, quiero progresar. ¿No? Y entonces cuando comenzamos a escoger representantes, la persona, lo que menos mira es el representante del dinero. O sea, está mirando no en dirección ahí, sino está mirando en dirección hacia un duelo. En este caso, Carlos, también, no estás mirando hacia la vida, estás mirando hacia una persona, un amor con el cual terminaste y te quedaste pegado. Las personas se quedan congeladas en el tiempo. Entonces, es importante aprender a decir adiós y mientras tanto, estás muy todavía pegado en ese sentido a esta persona. Ok. Bueno, Carlos, perdón, Julio, va a haber un evento, creo, entre poco. Sí, va a haber un evento para todas las personas que quieran aprender a hacer estas constelaciones familiares, a convertirse en un facilitador. Esto va a ser el 5, 6 y 7 es el primer módulo. 5, 5, 6 y 7 es el primer módulo, es una preparación profunda y también hay un seminario para las personas que quieren solamente tener la experiencia. La experiencia de la constelación. Constelar, como de la constelación familiar. ¿Aún tendrían que llamar a una página web? Sí, les voy a dar la página web que es constelacionesperu.com constelacionesperu.com triple W constelacionesperu.com el correo info arroba constelacionesperu.com y el teléfono es el 997 89 57 87 Muy bien. Esta es una es una formación internacional vienen colegas de de otros países Argentina, Alemania. María Ulacia me dicen acá. María Ulacia para el taller de constelaciones implicaciones sistémicas entre padres e hijos pareja conflicto y posibles soluciones Así es Muy bien ya saben a la página constelacionesperu.com Julio ha sido un gusto haber tenido esta noche Un placer Antonio Y bueno para hablar en extenso otro día con más amplitud porque es un tema que creo que se ha enganchado mucha gente Bueno Un gusto Gracias Y nuevamente un feliz día pues a todos los psicólogos 9 y 17 de la noche en todo el Perú y más adelante ya saben está con nosotros Paul Krauiz con este tema que es muy polémico acerca si es cierto o no que han encontrado restos anómalos en el sur del Perú tenemos aquí a él en vivo en directo y va a mostrar estos restos Ya regresamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!